Una investigación al expresidente de México, Peña Nieto. Todos los chismes y todo lo que se habló. Pues yo ya llevo 20 años y he aprendido a vivir con eso y tengo que vivir con eso. Y a su flamante esposa, Angélica Rivera, alias la Caruso. Yo me estaba dando cuenta que realmente estábamos haciendo un buen trabajo. Yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder. Angélica Rivera tuvo que salir a explicar a todos cómo fue que pudo tener una cazota inmensa. Angélica le dirige este mensaje a todas aquellas personas que la están señalando y están creando muchísimos rumores sobre ella. Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad. Por supuesto que afirma que ella en su vida lo único que ha hecho es trabajar y trabajar y trabajar. Que la verdad es que muestra hasta unos papeles donde va mencionando los trabajos que ha ido realizando y el por qué pudo obtener lo que tiene hasta ahora. Que yo he trabajado toda mi vida y que gracias, gracias a eso soy una mujer independiente. Lo único que quiere Angélica es dejar todo claro y que culminen de una vez por todas esos rumores que ya andan hablando las personas sin saber cuál es la verdad. Además ella no tiene nada que esconder. Quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compra y venta. Por lo tanto y debido a todo, ella quiso dar a conocer que se había tomado el tiempo de pensar en la próxima decisión que tomó y es que iba a vender los derechos del contrato de compra y venta. Yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para llamar a mi familia. Lo que pide es que ya paren de decir tantas cosas sin saber que no quiere que la gente use estos rumores para señalar a su familia, para decirles cosas fuera de lugar y hacerlos sentir muy mal. Hoy estoy aquí para decirles mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo. Por eso ella tomó la decisión de salir y alzar su voz y decir que ella no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Quiere apoyar a su familia y por supuesto que a su esposa porque ella no es la única que va a salir af***ada sino todo su núcleo familiar. Le pedí a mi esposa que sea ella personalmente siendo una propiedad de ella. Ante estos señalamientos sería su esposo quien frente a todos dijo en ese momento que le pidió a Angélica que saliera prácticamente que a dar una explicación de las cosas que se han comentado ya que la propiedad en la que se habla era de ella. Clare ante la sociedad mexicana, ¿cómo fue que se hizo de esa propiedad? Cuando Angélica fue primera dama gastaría muchísimo dinero por lo que ahora está siendo investigada para saber en qué gastó tanto. La cosa es que mientras las autoridades investigan tantas cantidades de dinero que habían salido, más y más sale el nombre de la gaviota. Entonces las autoridades quieren saber el porqué de tantos movimientos que hace que toda la familia luego de la ex primera dama ha estado incluida en esta situación. Luego de que se compartieron datos la ex primera dama se desapareció porque los medios han intentado comunicarse con ella pero nada de que aparece. Sin más que decir si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video y antes de irme quiero dejarte un enlace para que vayas a otro de nuestros videos y no te pierdas nada de los famosos. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.